¿Cómo deberíamos conectar cuatro bombillas o lámparas entre sí? ¿En serie o en paralelo? Tengo cuatro pequeños portalámparas que voy a colocar encima de esta tabla y en primer lugar los voy a conectar en serie. El extremo de uno irá conectado con el extremo del otro y así sucesivamente. Corto un trozo de cable y le pelo los extremos. Conecto el cable pelado con este extremo y el otro lado del cable pelado a este otro extremo del siguiente portalámparas. Y hago lo mismo con los demás portalámparas. Ahora que ya están conectados en serie voy a fijar los portalámparas sobre la tabla. Y ahora voy a conectar esta pila de petaca de 4,5 voltios. Pongo un poco de cinta aislante. Y ahora solo nos queda colocar las bombillas en sus correspondientes portalámparas. Hasta que no coloque la última bombilla no se cerrará el circuito y no se encenderá ninguna de las cuatro. Y aquí lo tenemos. Como podéis observar las cuatro bombillas se encienden pero muy muy poco. Disminuyo la luz ambiente para que se observe mejor. Y ahora voy a conectar los cuatro portalámparas en paralelo. De modo que vamos a conectar los extremos de un lado entre sí y los otros extremos también entre sí. Ya tengo conectado uno de los extremos y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Y conectaremos la pila de petaca a los dos extremos de uno de los portalámparas. Y ahora lo mismo que antes vamos a fijar los portalámparas en la tabla. Solo queda conectar las bombillas. Podéis observar la diferencia que nada más conectar la primera bombilla se enciende a plena potencia. Tenemos ya conectadas las cuatro bombillas en paralelo y como podéis observar se encienden perfectamente. Al conectarlas en serie la tensión o diferencia de potencial de la pila de 4,5 voltios va cayendo en cada una de las bombillas. De forma que la diferencia de potencial en los extremos de cada bombilla es de 1,12 voltios. En cambio, al estar conectadas en paralelo, la tensión cae simultáneamente en las cuatro. Con lo cual cada una de ellas tiene una diferencia de potencial de 4,5 voltios. Por tanto, la forma correcta de conectar bombillas es en paralelo y no en serie. Salvo quizá alguna situación especial. Por ejemplo, suponed que ya no tengo esta pila de 4,5 voltios, pero sí tengo a cambio esta de 12. Al tener las cuatro bombillas conectadas en serie, en cada una de ellas caerá una cuarta parte de la tensión de la batería. 12 entre 4 a 3. Es decir, 3 voltios será la diferencia de potencial entre los extremos de los conectores de cada una de las bombillas. Vamos a conectarla sin miedo a que le pase nada a las bombillas, puesto que la tensión caerá en cada una de ellas. Y como podéis observar, las bombillas no se funden al estar conectadas en serie, en este caso. Si ya las conectara en paralelo, las bombillas se fundirían, puesto que no están diseñadas para 12 voltios, sino para mucho menos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos los lunes en Cienciabit.